Los invito al segundo congreso provincial de marketing que se va a hacer en el Auditorio Julián Cini. Ahora me van a contar las fechas y está Carmen Unger que es la presidenta de la Asociación Correntina de Marketing. ¿Cómo estás Carmen? Muy bien, muchas gracias Cristina por la invitación. Bueno, contanos un poquito de este congreso. ¿Cuándo será? El congreso se hace el sábado 9 de septiembre, es el próximo sábado. Hacemos en el Salón Auditorio Julián Cini. Es todo un día lleno de marketing porque empezamos a las 9 de la mañana y termina a las 17 horas. Va a haber un coffee de bienvenida y también un recrédito al mediodía para poder justamente aprovechar y realizar lo que es networking. Este es el segundo congreso, ¿no? Es el segundo congreso. El año pasado lo hicimos también en esta misma fecha, el 10 de septiembre. Pero lo hicimos un poco más reducido en el hotel de turismo, en el Salón Cambacuá, que tenía una capacidad de 130. Este año duplicamos la apuesta y lo hacemos en el salón que tiene una capacidad de 370 personas. Yo me acuerdo hace un tiempo, hace bastante ya, que estudiar marketing era como una de las carreras del futuro, que se puso muy de moda, que estaba bueno, digamos, de marketing. ¿Cómo es la realidad hoy de la actividad, del oficio, de la profesión? ¿Cambió mucho? ¿Hay trabajo para dedicarse a esto? ¿Cómo está todo? Sí, inclusive yo lo estudié hace 15 años acá en Corrientes y no había mucha salida laboral acá en Corrientes. Entonces, junto con mis compañeros también veíamos que la salida laboral era más en Buenos Aires, porque había más demanda en Buenos Aires y no tanto acá, porque acá no se conoce lo que es el marketing o el marketing nos relacionan mucho con lo que es publicidad. Hoy nos están relacionando con lo que es vos que haces redes sociales. Ah, claro. Y sin embargo, cuando hace cuatro años nosotros formamos esta asociación justamente para nuclearnos, juntarnos, y la idea es fomentar las buenas prácticas del marketing, pero también revalorizar lo que es la disciplina del marketing y mostrar lo que realmente es el marketing y más allá de las redes sociales. A ver, vos dijiste, no es manejar redes sociales exclusivamente, no es publicidad. ¿Qué es el marketing, Carmen? El marketing es el cliente. Donde está el cliente está el marketing. ¿Por qué? Porque lo que hace el marketing son diferentes estrategias donde el producto o el servicio que ofrece una empresa tiene que acercar al cliente y al cliente ideal, porque una de las cosas que nosotros vemos y se comete el error de decir, bueno, lo primero que preguntamos es, bueno, ¿y quién es tu cliente? Y entonces nos dicen todos. Y ahí ya empezamos con el primer error donde tenemos que identificar, y justamente el profesional de marketing ayuda al emprendedor a identificar quién es su cliente ideal. Porque no todos lo son. Porque no todos lo son. ¿Quién te va a comprar? ¿Quién no? ¿Quién está dispuesto? ¿Cómo son? ¿Qué piensan? ¿De qué manera compran? ¿Qué redes sociales maneja? Entonces, todos esos canales de comercialización justamente lo administra un profesional de marketing. ¿Y el marketing qué busca? ¿Vender más? ¿Tener una mejor imagen? ¿Ser conocidos? Busca todo eso, pero siempre optimizando los recursos y obviamente tratando de que aumente las ventas, pero con el menor costo para el emprendedor. O sea, que no es, a ver, no lo pondrías en, sería como una inversión. Sí, es una inversión. Y sin embargo lo ven como un gasto, lo ven como un gasto y lo primero que cuando tienen que recortar es el profesional de marketing. Y sin embargo no debería serlo porque justamente en época de crisis es ahí donde uno tiene que más optimizar los recursos que tiene el emprendedor para poder aumentar sus ventas y poder llegar al cliente que sí le va a comprar. Claro, ¿se ve como algo accesorio, como hasta de lujo, como decir, no sé, es un gusto que se da poder tener asesoramiento en marketing? ¿Es una herramienta para épocas de crisis? No, no solamente para épocas de crisis, sino también, depende de la etapa del emprendedor, puede ser para un lanzamiento de producto o servicio, pues lo puede tener de forma permanente. Hoy en día también está muy maduro en lo que es el comercio electrónico acá en Corrientes. El otro día estuve reunida con los coordinadores de la zona acá del litoral de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y me estuvo diciendo cuando es época de Ciber Monday Hot Sale, acá la provincia de Corrientes, dentro de la zona del litoral, es una de las mejores provincias que consume y estaría muy bueno que lo que estuvimos hablando con ellos es poder trabajar en conjunto con la asociación y ir capacitando a los emprendedores para que ellos puedan potenciar su negocio y que puedan llegar. ¿Eso es marketing digital o qué es el marketing digital? Marketing digital. Marketing digital es una disciplina que engloba varios tipos de marketing, dentro de eso está, por ejemplo, las redes sociales, después está lo que es un sitio web, dentro del sitio web está la publicidad, está también lo que es el posicionamiento, cómo posicionar al sitio web dentro de lo que es la plataforma de Google, cosa que el cliente o el usuario que está interesado busque, por ejemplo, radios en corriente y aparezca el primero, la marca que uno quiere que esté. Hay una serie de personas que van a estar disertando con temas que son interesantes, a los cuales yo por ahí me gustaría que nos cuente un poco más de qué se trata, porque ustedes pueden estar súper familiarizados, pero por ejemplo, tengo acá la charla que va a ser el día sábado 9 de Facundo Cabrera, dice, caso de éxito, Brassup Global, el propósito, cómo mejorar una campaña de marketing. ¿Qué es esto de Brassup Global? Bueno, Facundo Cabrera. Sí, sí, es mi ídolo. ¿Ah, es tu ídolo? Ah, sí, bueno. Es Correntino. Claro, el de los carbones. ¡Ah, este es el de la cajita para el asado! Es un genio, es un genio. Viste cuando dijo que tenemos que dirigir el mensaje hacia el cliente, bueno, ahí tenemos un cliente ya captado. Un genio, claramente recepcionó el mensaje. Un genio. Así es. Bueno, Facundo, qué chico que es todo, pero un defensor, para él es mejor después de, no sé, del Bypass que inventó Favaloro, está la cajita para aprender la asado. Sí, palo a palo. Bueno, claro, ahora Facundo lo que hizo fue transformar su producto, pero está haciendo el carbón a base de... Arroz. Arroz, del residuo del arroz molido. La cáscara, el arroz. De la cáscara. Él hace, antes no lo hacía, ahora se dio cuenta, porque estuvo en Estados Unidos, también haciendo algo muy similar, y se dio cuenta que se puede optimizar justamente los recursos que hay acá en la provincia de Corrientes, como puede ser el arroz, y también quiere empezar a innovar con otros tipos de productos. Bueno, no me quiero adelantar tanto, pero nos va a estar contando justamente la historia de Brassap, cómo fue transformándose, y sobre todo porque es un producto sustentable. que justamente cuida el medio ambiente. Debería llevarlo a Gamboa, que es... Ahí está el público, pero fanático, fanático. Es un testimonio. Ahí estábamos. ¿Cómo sabes que? Mirando el programa, decís, ¿cómo? Son un montón, cuando son como 10 expositores, ¿van a entrar, digamos? Sí, entramos. Entramos, entramos, se ajustó todo, pero entramos. Inclusive, también da un espacio de preguntas a los disertantes, como para que haya un ida y vuelta y que no sea solamente eso de que pasen los disertantes. ¿Y esto es abierto a todo el público o solamente es para gente que se dedica al marketing? Nosotros tenemos tres tipos de socios dentro de la asociación y también están las entradas destinadas de esa manera. Son estudiantes de marketing, como también de otras carreras, porque nosotros tenemos socios que también no solamente son estudiantes de marketing, sino también son, por ejemplo, tenemos socios de relaciones laborales, pero son community managers, están estudiando otro tipo de carrera, pero son community managers, porque nos interesa que los communities estén dentro de la asociación. También tenemos profesionales de marketing, como también otras carreras, como diseño gráfico, porque está muy bueno. Hay unos de los disertantes que va a hablar mucho de lo que es la innovación dentro de lo que es el packaging, y eso lo hace mucho el diseñador gráfico. Y también tenemos empresas, que nos interesa mucho que las empresas, los directores, dueños o encargados de diferentes departamentos de comunicación y de marketing estén presentes en este congreso, porque es muy buena oportunidad. Siempre nosotros como que lamentamos que para poder adquirir ese tipo de experiencia, de ir a un congreso, vivir una experiencia con los disertantes, teníamos que ir a Buenos Aires. Nosotros como asociación queremos traer eso acá y que se viva acá en Corrientes, y sobre todo, uno de los objetivos del congreso es, bueno, traemos disertantes este año, traemos disertantes de Buenos Aires, pero queremos también bajar una línea y decir, acá se puede, porque es, ah, no, allá en Buenos Aires es una cosa, pero acá en Corrientes es otra. Entonces, tenemos dos casos de éxito que inclusive, más allá de Facundo, que es uno de los casos, también tenemos otro caso de comercio electrónico que funciona muy bien, que es de la zapatería Lucina, que ellos están muy, son muy maduros en cuanto a lo que es el comercio electrónico. Ellos venden a todo el país. Claro, sí, 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 es, y además es interesante ver cómo ha crecido, uno sigue, viste, cómo consume. Ahí te viste, él es el público ideal de la cajita de carbono y yo le sigo a esta casa de, de pato, cómo ha crecido en poco tiempo y cómo se fue adaptando. Y la otra vez veía que dicen envíos a todo el país y vos generalmente cuando ves algo y dicen envíos de todo el país, es de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, ahí te lo envían, no que de acá vos envías. Exacto. ¿Qué es, esto me suena mucho, qué es el quantum marketing, marketing cuántico, me suena física? Es física, es algo, este, dice... Néstor Braidote, sí. Néstor Braidote es especialista en neuromarketing y tiene, ya ha hecho 40 libros, con él vamos a hacer streaming porque él está en España y él nos va a presentar algo que es totalmente novedoso, ni siquiera nosotros lo sabemos porque es algo totalmente, creemos que es algo relacionado a lo que es la persona, cómo físicamente se prepara y consume. Ah, cómo toma una persona la decisión de consumo. Claro, exactamente. Bueno, la neurociencia también es una disciplina que ha atravesado un montón de disciplinas, por ahí más cotidiana en educación, la otra vez vino un especialista en neurociencia para decir cómo el cerebro aprende. Exacto. Y por ahí dice, a lo que estábamos acostumbrados de enseñarle a los chicos el abecedario, A, B, C, D, E, en realidad hay que enseñarlos con los fonemas porque es más directo el aprendizaje, un montón de cosas que los aportó esta ciencia, no es intuición. Bueno, qué interesante. Experiencia del cliente en la era digital. Bueno, eso lo va a dar... Rodrigo Castiglioni. Exactamente. Él nos va a presentar acerca de un tema que está muy interesante para todos los empresarios y emprendedores que hacen muchas estrategias de marketing digital y después dicen, bueno, pero ¿me funcionó o no me funciona? ¿sirve o no sirve? Mira, oh, por ejemplo, tengo tantas consultas que no sé si realmente vendí o no vendí. Entonces él va a explicar cómo utilizando herramientas tecnológicas como es el CRM puede ayudarnos a nosotros a... A medir. A medir justamente esas estrategias y poder tomar decisiones mucho más efectivas. Bueno, interesante todo, incluso uno que está alejado de lo que es en sí la disciplina, pero es atractiva toda la propuesta que tiene. Reiteranos, Karol, ¿cómo va a ser la gente para inscribirse? ¿Cuándo es el congreso? ¿Dónde se va a dar? El congreso va a estar en... se pueden inscribir en nuestra página de sitio web www.acmcorrientes.com.ar Ahí van a encontrar el cronograma, van a encontrar también los costos y se pueden inscribir automáticamente. Es digital, o sea, no tenés en ningún lado. No, no, es digital. Nosotros ese mismo día no vamos a estar a la venta ese mismo día. O sea, es hasta el viernes 8 de septiembre hay tiempo para poder adquirir la entrada. Una semana entonces, bien. Bueno, Karol, la verdad que interesante todo lo que propone, interesante también para aquellos que por ahí están decidiendo complementar su actividad o empezar. Hay muchos que están viendo a ver, ¿tiene futuro? ¿Y si yo me dedico a esto? ¿Está bueno estudiarlo o no? Así que, bueno, ojalá tengan mucho éxito. Y además es la posibilidad de traer, como vos decías, capacitaciones y desertaciones sin necesidad que uno tenga que viajar. Que suma esto del objetivo de la ciudad, ¿no? De ser un centro de convenciones todo el año. Carmen, un gusto. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, Carmen Unger, que es la presidenta de la Asociación Correntina de Marketing. ¿Te enteré? Sí, a las 8 y 27 te recordamos nuestra consigna de hoy.